Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la enteritis. Enteritis es una inflamación del intestino delgado. ¿Sí? Que quede claro. Cuando se nos inflama el intestino delgado, pues entonces estamos padeciendo enteritis. Puede llegar a afectar al estómago, al intestino grueso. Sí, exactamente. Puede inflamarse gran parte del tracto digestivo. La causa principal es la ingesta de alimentos o bebidas contaminadas, con bacterias, con virus. O sea, con gérmenes que provocan este padecimiento. Síntomas habituales, los más comunes, diarrea, dolor abdominal. Si no solo da diarrea, ¿no? No solamente la persona se suelta del estómago, sino que también, pues va a sentir dolor, molestia, cólico. En un principio, bueno, cuando aparece la diarrea y el dolor abdominal, quizá no se requiera de ningún tratamiento. Es una reacción normal, a veces, del cuerpo, del organismo, para deshacerse, para erradicar, eliminar. Gérmenes, cuando los detecta. Dos o tres días máximo, pues ya sabemos si la infección fue vencida en este primer intento de nuestro organismo por arrojarla a través de fluidificar las heces. Pero si no es así, después del tercer día, claro, hay que estar así de la tanto, eso sí. Porque lo que se pierde es mucho líquido, a través de esa diarrea acuosa. Hay que estar tomando líquido. Pero bueno, ya pasaron los tres, quizás cuatro días máximo, y ya tenemos que actuar. Ahora sí tenemos que utilizar nuestras plantas. Porque puede ser la enteritis, o sea, la inflamación del intestino, puede ser aguda, o sea, recién empieza. Pero si no la atendemos, ya van varias veces que lo dejamos para después, se cronifica, ¿no? Más difícil de atender, porque ya es un padecimiento crónico. Bien, la enteritis, entonces, vamos a ver la enteritis aguda, ¿no? Que es cuando no sucede. Pero digamos que las primeras veces. No que ya tiene tiempo. Pero igual, se trata de la misma manera, ¿eh? Bueno, esto es causado por una infección. Ya vimos que principalmente de bacterias o virus. ¿Cuáles bacterias? Pues las escuchamos constantemente, ¿no? Cuando nuestro estómago no quiere quedar bien. Exactamente. Tenemos mala digestión y corrección en la digestión. Cólicos, dolores, molestias. Entonces, nos dicen entonces que si es bacteria, pudiera ser la Escherichia coli, la Salmonella también, el Aestafilococo, el Aestratococo. Ellos pueden ser, ¿no? Los causantes de estas bacterias, de estos gérmenes. O vírica, también hay por virus, ¿no? También hay por toxinas bacterianas. Los desechos, ¿no? De, por ejemplo, el Aestafilococo. La Enterotoxina Aestafilococica. O sea, por toxinas también. Se juntan, ¿no? Finalmente. Hay que atenderse. Pues con plantas que son para este propósito. Porque la enteritis de tipo crónico suele afectar el ilion. Y puede estar ocasionada por el vacilo tuberculoso. Bueno. Se menciona, ¿no? Que en algunos casos, además de inflamarse el intestino delgado, también puede llegar a inflamarse el estómago. El intestino grueso. Entonces hay que, pues, estar claros, ¿no? De que la enteritis generalmente es causada por comer o beber substancias contaminadas con bacterias o virus. Se van a establecer en el intestino delgado y, pues, causan inflamación, causan edema. ¿Qué es lo que puede provocar inflamación y el edema ocasionado por estos gérmenes? Dolor abdominal, cólicos, diarrea. Ah, también fiebre. Y la persona se puede deshidratar. Y si es un menor, es muy peligroso. Hay otras causas para que lleguemos a padecer de enteritis. Pueden ser algunos fármacos. Bueno, ni para qué mencionar cuáles, pero sí algunos fármacos. Algunas drogas ilegales, como la cocaína, inflama el intestino, inflama, pues, todo el tracto digestivo. Puede ser por radioterapia. Las personas que están recibiendo ese tipo de tratamiento, radioterapia, pues, también pueden padecer inflamación intestinal. También pueden ser enfermedades autoinmunitarias, como la enfermedad de Crohn. Es un tipo de enfermedad inflamatoria intestinal. Ahora, el riesgo de contraer enteritis se va a elevar. En algunos casos, como por ejemplo, viajar a países con servicios sanitarios deficientes, no hay higiene, beber agua contaminada, o exponerse a personas que tengan problemas intestinales, o una enfermedad familiar reciente con síntomas intestinales también. Entonces, recordemos, algunas bacterias comunes que pueden causar enteritis, escherichia coli, estafilococo dorado, campilobacter, jejuni, siguela también, y otras más. O sea, lo que hay que tener mucho cuidado es con la higiene, con los alimentos que están preparados fuera de casa. Bueno, también en la casa puede haber algún problema de contaminación cruzada, que le llaman. Por ejemplo, hay que recordar que la gente come pollo, ¿no? O sea, carne de ave. Pero utiliza la misma tabla de picar. Entonces, sí, una recomendación. Debe de haber unas tres, cuatro tablas para diferentes procesos en la cocina, ¿no? Generalmente se identifica por colores. Se compran así, por colores. Es verde cuando hay que picar verduras. O sea, vegetales. Una tabla roja, es una tabla de picar, color rojo. Es para las carnes. Y una azul, digamos. Tabla de picar color azul es para mariscos, para pescados. Y hay otra tabla que es blanca, ¿no? Bueno, así se manejan los grandes restaurantes que cuidan a sus clientes. Ese es para escoger frijoles, lentejas, garbanzos. Por eso es blanco. Bueno. Quizá en casa no tengamos eso, ¿no? Y tengamos una tabla de picar de madera porque nos gusta, ¿verdad? Las artesanías, pero absorben. Cuando estamos picando, por ejemplo, o trabajando con pollo o con res o con otro tipo de carne, se le impregna la sangre a la tabla. Hay que recordar siempre, hasta es penoso decirlo, pero pues la carne es un proceso, está en un proceso de descomposición. Sí, la sacamos del refrigerador. Entra en proceso de descomposición. Cuando descongelamos, volvemos a congelar. Pero ahí están las bacterias. Definitivamente, ahí están. Aunque estemos metiendo al refrigerador, nada más que ya no tienen actividad, lo sacamos del refrigerador. Y pues otra vez continúa, digamos, el proceso de putrefacción. Bueno, se oye feo, pero así es. El asunto es aquí que hay que indicar claramente que a veces en la casa no nos han mostrado que contaminamos y utilizamos el mismo cuchillo para los vegetales que para la carne. Y luego hacemos la ensaladita, pues, puede haber una bacteria ahí procedente, digamos, de la carne, que estamos trabajando en la misma tabla. Y es así como muchas veces, sobre todo en tiempo de calor, ¿verdad? Pues tenemos esta contaminación cruzada en la cual las bacterias de la carne, de las aves, de productos cárnicos, pues van a dar a la ensalada. Eso sería que hay que tener cuidado, ¿no? Pero bueno, si nosotros extremamos cuidados, ¿qué pasa en los lugares donde comemos? Que ni siquiera a veces hay agua. No lavan los trastes, menos van a estar. Bueno, o sea, es exactamente lo que hay que tener cuidado, sobre todo cuando hace calor, porque entonces la descomposición y la proliferación de los gémenes, pues es mucho más acelerada para que tener cuidado. Bueno, entonces ya platicamos acerca de cómo es que a veces hay contaminación cruzada, pues a preparar los alimentos, ¿no? Que no tenemos las condiciones o cuidados o herramientas o utensilios adecuados, porque no lo juzgamos muchas de las veces necesario, pero sí es necesario, ¿eh? Hay que, en seguridad, invertir un poco más y en higiene, ni se diga. Bueno, seguro que usted lo hace así, pero no en todos los lugares donde vamos a comer lo hacen así. Bien, entonces, pues son bacterias, ¿no? son virus. Puede haber gastroenteritis bacteriana, que es una afección que se presenta cuando ciertas bacterias causan una infección del estómago, claro, también de los intestinos, y claro, ocurre generalmente después de consumir alimentos o comidas al aire libre, en los puestos, cafeterías, en las reuniones sociales, donde el anfitrión pues llegan muchos invitados y manda a traer la comida o la manda a hacer y luego a veces pues no se supervisa, ¿no? Que haya higiene, pues enfermamos a todos los que están acudiendo a la fiesta. Sí hay que supervisar eso de que a donde mandemos a hacer la comida para la reunión, pues sí, tengan una muy buena higiene, porque si no, pues enfermas a todos al mismo tiempo, imagínese. Bien, entonces son bacterias, ¿no? También, otra razón es por los que viajan, ¿no? Se intoxican generalmente, de por sí no están acostumbrados a cambio de sazón o cambio de estilo de hacer la comida y pues están sensibles, pero aparte hay bacterias. Entonces, se infectan por comer o por beber agua o alimentos que contienen la bacteria. Miren, generalmente, cuando andan a una en la calle, no hay que pedir aguas frescas, que de melón, que de papaya, que de piña, no. Les voy a explicar. No lavan bien los vitroleros, no agregan agua purificada, agregan agua de la llave. Entonces, pues, hace calor, pues ese es un caldo de cultivos para bacterias. Basta que un estornudo o echar el aliento hacia el agua fresca y pues ya se contaminó, ya se llenó de gérmenes. Entonces, lo mejor es tomar agua embotellada. Pues sí, no es lo mismo, pero igual hay que cuidarse, porque de lo contrario, cuando viene esta diarrea, la persona se debilita bastante, se agota, le da fiebre, está muy cansada, tarda en recuperarse. Bien, utilizamos las plantas porque, desde luego, no se trata nada más de atender lo que es la enteritis, la inflamación, la diarrea, el dolor, sino fortalecer el intestino bastante bien, entonces, por eso hay que hacer una estrategia. Hay que tonificar para que nuestro estómago pues tenga los suficientes probióticos y prebióticos que necesita, que haya flora intestinal que siga trabajando, que a veces arrasamos con ella pues con la diarrea pues se lleva todo. Entonces, hay que tonificar nuevamente nuestro tubo digestivo, hay que fortalecerlo, hay que proteger las mucosas, hay que desinflamar pronto, ¿no? Porque de lo contrario los síntomas continúan. Habrá que frenar la diarrea, desde luego, pero pues quitando las bacterias. No vamos a utilizar un producto antimotílico, o sea, para frenar en seco el movimiento peristáltico porque pues se queda la bacteria sin salir y hay que sacarla, entonces utilizamos un recurso de la herbolaria que sí es antimotílico, pero su función es eliminar los gérmenes para que entonces se detenga la diarrea. vamos a utilizar las plantas antisépticas, por supuesto, porque estamos mencionando que pues son bacterias, son virus, pueden ser levaduras, o sea, es un germen el que está causando la inflamación del tubo digestivo, en especial del intestino del gato. Tenemos que utilizar, si es que se ha ido a radioterapia o a quimioterapia, plantas antídotas, se han tomado medicamentos que traen como efecto secundario que hay enterites, bueno, vamos a utilizar plantas antídotas, sea lo que corta los venenos, los tóxicos, los elimina, los erradica, los saca del cuerpo y así hacemos nuestra fórmula, la integramos porque no se trata solamente de desinflamar y quitar el diarrea y cólico, no, se trata de que no vuelva a suceder porque entonces hay residivas o sea, retona el padecimiento, lo sacamos ahorita y ya está regresando de nuevo y la persona sigue debilitándose lo mejor es ser un buen tratamiento para que aparte absorbamos bien los nutrientes, nos repongamos bien, los huesos reciban suficientes minerales procedentes de los alimentos porque están absorbiendo bien pues los los perillos absorbentes que están en el intestino porque pues ya se recuperaron, ya se repusieron porque se regeneraron entonces esto es importante que usted nuevamente de lo que se alimente pues llegue directamente a sus células para que entonces recupere fuerzas, recupere energía, se sienta nuevamente con ánimos, es lo que hacemos cuando hacemos un buen tratamiento que la persona del todo se recupere. Bien, vamos al corte y regresamos. bien, cuando tenemos entonces el intestino inflamado tenemos que buscar una planta que reúna algunas acciones terapéuticas muy necesarias para combatir esa situación, ya vimos que es multifactorial por lo tanto pueden ser varias razones las causas por las cuales las personas pues están padeciendo este cuadro de diarrea, dolor de cabeza, debilidad, se están deshidratando, bueno, pueden ser bacterias, pueden ser virus, puede ser radioterapia, pueden ser fármacos, puede ser quimioterapia, pero bueno, eso no importa, lo importante es que empecemos a trabajar resolviendo, utilizando plantas que tengan la mayoría de las acciones terapéuticas que vamos a requerir. Una planta así pues es el orégano, generalmente utilizamos una clase de orégano en nuestras cocinas, ¿no? para prevenir exactamente si se fijan agregamos orégano a platillos que son fuertes, ¿no? le agregamos a la carne de puerco, al pozole, a la pancita, se ocupa mucho en México comer pancita, ¿por qué? porque definitivamente son comidas que pueden causar indigestión, entonces el propósito lo cual ya se nos quedó como como un gusto de condimentar. El propósito al hacer estos platillos, o sea, si nos remontamos, ¿verdad? a varios decenios o cientos de años, era agregar este tipo de plantas que laurel, que el tomillo, que la mejorana para que las carnes no se descompusieran. no había refrigerador, en lugar donde no había hielo, pues lo que hacían era agregar estas plantas que son antisépticas, o sea, para que no se descompusieran. Lo hacen todavía muchos cazadores cuando obtienen la presa, pues la envuelven en plantas que saben que son antisépticas para que no se descompongan, pero esto pasa a ser como un condimento, ¿no? porque les da un gusto especial, un sabor a la planta, encombinado con el sabor de lo que estamos preparando, pues se obtiene un buen sazón. Entonces, pues este tipo de plantas, como el orégano, que de cuando vamos a platicar, pues tiene propiedades y acciones, claro, para que no se descomponga el alimento, para que no se descomponga la carne, o el pescado, qué sé yo, o el pollo, o el ave, sí, ese es un propósito, desde luego, para que la persona, no solo que no se descomponga el alimento, sino para que la persona que lo va a consumir no se enferme, y así se quedó ya como una cultura culinaria, hoy en día, pues se conocen distintos oréganos, nosotros utilizamos el orégano de monte, que es un orégano recolectado, no es de cultivo, y si es cultivado, pues es diferente suporte, porque es como un arbusto, es alto, como un árbol, digamos, enano, chaparro, pero tiene ese tipo de porte, llega a crecer hasta tres metros, y de ahí se obtiene el orégano medicinal, que utilizamos nosotros para atender padecimientos, porque tiene más aceite esencial, el cultivo desde luego, pues, es para este propósito, no lleva ninguna sustancia química para hacer mejoras, que en este caso, pues sería empeorar el producto, bien, ¿cuáles son las propiedades de ese tipo de orégano? quizás sean las mismas, ¿no?, porque huele igual, dirían algunos, bueno, sin embargo, este es para uso medicinal, este es para depurar, por lo tanto, no nos podemos permitir que en el cultivo se haya utilizado algún químico, algún fertilizante o algo de eso, al contrario, queremos sacar de nuestro cuerpo esas sustancias que están afectando nuestra digestión, en este caso, que estamos platicando de la enteritis, entonces, aparte, pues, tenemos que relajar el estómago, quitarle lo endurecido que le llamamos lo espástico, ¿no?, es una planta con propiedades antiespásticas que quiere decir que de pronto se nos hace un nudo en el estómago, ¿no?, que se nos engarrota, que se nos adormece, bueno, ese es un espasmo o está espástico, ¿no?, el espasmo es un encogimiento involuntario porque tratamos de protegernos contra el dolor y de pronto se nos provoca un encogimiento en alguna víscera, entonces, esta planta ya descubrimos que tiene, pues, dos propiedades muy importantes, antiespasmódico o espasmolítico, o sea, para quitar el espasmo del encogimiento alcohólico y también antiespástico, ¿no?, para que relaje los intestinos, también tiene propiedades carminativas para que, pues, todo fluya bien, todo transite, pero lo importante es que también tiene esa acción terapéutica para matar, eliminar, desactivar el virus a la bacteria, es antiséptico, entonces, estamos tomando nuestro tratamiento y estamos nosotros acabando con ese tipo de gérmenes que están con su presencia causando fermentación, eructos, dolor, cólico, bueno, inflamación severa, ¿no?, que es la enteritis, es una inflamación severa que hay que resolver pronto, las inflamaciones no deben de estar tanto en nuestro organismo porque después causan desorden celular, es de temer, ¿no?, que haya un desorden celular, tenemos que atender pronto una inflamación, una infección y el orégano, pues, da resultados extraordinarios, ¿eh?, incluso se utiliza, claro, cuando hay diarrea, cólico y digestión, indudable, ¿no?, pero también cuando hay ese tipo de problemas en donde la persona, pues, queda adolorida, ¿no?, incluso después de que ya se siente mejor o que ya la infección se desactivó, siente ese dolor como si le hubieran golpeado todo el estómago, ¿no?, ese dolor constante en todo momento y esos eructos agrios, avinagrados, que también, pues, son consecuencia de que aún no se ha restablecido debidamente su digestión, aún hay desorden en los fluidos, ¿no?, en la, en la bilis, en los ácidos gastrointestinales, o sea, aún no ha corregido eso, entonces, tenemos que utilizar plantas que corrijan también que haya suficiente cantidad de bilis para que estén, digamos, desobstruidos los conductos y que se esté generando un ambiente propicio para que nuevamente estemos recuperando lo que son nuestras bacterias beníficas, nuestra flora se restablezca y así ya vamos a sentirnos bastante bien. Bueno, de esta planta que nos platique más, está con nosotros y no hay que nos diga más propiedades para poder tenerla siempre en el botiquín de casa, botiquín herbal con orégano. Adelante, te escuchamos, bienvenido. Gracias, Rodrigo, por la invitación y efectivamente estamos rodeados de bacterias, de virus, de hongos, los podemos encontrar cotidianamente en los alimentos, en el agua también, en el ambiente y es imposible que estemos en vigilancia de, pues, qué bacteria me va a infectar, qué hongo voy a tener que combatir. Tenemos que utilizar entonces una planta que tenga esa capacidad, ¿verdad?, que sea a la par antiviral, antibacteriana y fungicida. Eso es el orégano, precisamente. Es una de las plantas con mayor capacidad antibacterial y fungicida que vamos a encontrar y es que es sorprendente porque contiene muchísimos fitocompuestos que son efectivos para eliminar bacterias, incluso aquellas que son ya resistentes a los fármacos, sí, porque hay cepas de bacterias que aún tomando los medicamentos más potentes no se logran eliminar, se han vuelto resistentes. Hay que recordar que las bacterias también son seres vivos y tienen esa capacidad de evolucionar, de generar sus propias defensas y se vuelven resistentes a los medicamentos y entonces en lugar de atender la bacteria pues únicamente ejercen efectos negativos en el cuerpo. Bueno, la solución la encontramos en el orégano. El ejemplo más claro es el Staphylococcus aureus, una bacteria que por lo general vamos a encontrar en garganta y que causa inflamación de las amígdalas y llenan de pus, ¿verdad? Se ven amarillas, por eso se llama aureus de dorado y entonces provoca una tos crónica, flema intermitente, ¿verdad? también fiebres que vienen y se van, el paciente entonces no logra erradicarla con eficacia, pero fíjese, tenemos que utilizar el orégano, el orégano en gargarismos, en buches y tomar el cocimiento de esta planta para poderla eliminar perfectamente, pero además aprovechamos ese efecto que tiene como una planta pectoral, una planta que fortalece los pulmones, ese espectorante, favorece a que estemos eliminando esa flema vieja, esa flema añeja que se pega, ¿verdad? Sí, porque incluso en los pequeños se nota cuando respiran, cuando se agitan hay una silvancia y ya nos da miedo que esa persona, ese niño, ese pequeño desarrolle asma, no, hay que limpiar los pulmones, hay que desinflamarlos, hay que permitir que puedan respirar con facilidad y eso lo logramos con orégano. Ahora, en bacterias digestivas también tienen un gran efecto, sobre todo las del género salmonella, las que vamos a obtener comiendo en la calle, comiendo en lugares insalubres, que no tienen una higiene correcta, esas infecciones que causan vómito, diarreas que no se pueden controlar, entonces, cuando uno llega de comer de la calle, lo ideal sería preparar un cocimiento de orégano para, si hay alguna bacteria que traigamos en el sistema digestivo, se puede erradicar sin problema, antes de que cause enfermedad, ahora, ahí en el sistema digestivo nos va a favorecer muchísimo, es una planta proteolítica, ¿qué significa esto? Que favorece que se deshagan las proteínas, ¿verdad? Que se analicen, que se rompan en sus partes, ¿cuáles son sus partes? Los aminoácidos y de esa manera poder aprovechar los aminoácidos de manera correcta, ¿para qué? Para favorecer quizá la generación de musculatura, favorecer procesos digestivos, favorecer el funcionamiento cerebral, es una planta entonces que nos ayuda a la digestión en general y al metabolismo, a deshacer el alimento, que sea una digestión rápida para que también yo pueda controlar mi peso, no empiece a subir de peso de manera exagerada, pero también que esos nutrientes lleguen a donde deben de llegar, se utilicen de manera eficaz, es una planta tónica estomacal, tónica renal, cuando la infección es en vías urinarias, es una planta que también puede coadyuvar en el tratamiento de infecciones en vías urinarias cuando hay inflamación de la vejiga, ¿verdad? Hay bacterias en vías urinarias en vejiga o simplemente hay una inflamación porque la persona se aguanta el deseo de ir al baño, la persona está mucho tiempo sentada, la persona no toma agua, toma muchas bebidas carbonatadas o toma otras sustancias que no son favorables para la salud, hay irritación en vías urinarias, inflamación de la vejiga, la persona tiene que ir con urgencia o constantemente al baño, debe tomar orégano y además es una planta que en filiación cultural decimos es una planta caliente, da calor porque muchas personas sobre todo los choferes o las personas que se sometieron a una cirugía o las personas que también tienen problemas donde están encamados todo el día, tienen una frialdad y esa frialdad es la que no los deja avanzar, el orégano es una planta caliente, le aporta calor al cuerpo, combate esa frialdad también para los niños que siempre andan caminando descalzos, bueno, entonces para el catarro de vejiga, verdad, es un mal de orín que la persona tiene que estar constantemente yendo al baño pero siente que no orina por completo, que no vacía la vejiga, es un problema, vamos a solucionarlo con orégano, es una planta excelente, para la piel también bacterias en la piel, muchas personas que tienen animalitos o que viven en lugares donde tienen que pasar por un, por ejemplo, canal de agua sucia, verdad, en el ambiente de bacterias y ya tienen granos en la piel, ya tienen mucha comezón, incluso hongos, es una planta contra hongos también el pie de atleta, podemos preparar el cocimiento y darnos un baño de cuerpo completo o meter los pies, meter las manos para poder eliminar también cualquier tipo de bacteria o cualquier tipo de hongo, es una planta muy eficaz entonces para depurar nuestro cuerpo, mantenerlo defendido y sobre todo erradicar aquellos microorganismos que nos quieren causar alguna enfermedad, Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, que ya estamos aquí atentos para elaborar esas fórmulas herbales que usted necesita de forma pronta, le recordamos que si usted necesita una fórmula herbal, claro, la hacemos, pero también nos hace más fácil la labor si nos proporciona un correo electrónico a donde enviar la fórmula una vez elaborada para que le llegue pronto, si necesitamos un correo electrónico y así pues rápido se la enviamos, bien, nuestra fórmula que elaboramos en el transcurso del programa que publicamos en nuestra página, bueno, ahí en la página puede usted localizar la fórmula que elaboramos en el transcurso del programa y bueno, pues puede enviar a un amigo, puede reenviar a un conocido, a un familiar que no tenga fórmula, ahí se presta pues la página para hacer eso, así mismo, si gusta, puede adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea para que le llegue a usted o a quien quiera directamente hasta las puertas de su hogar, el envío es gratis aquí en el interior de la república, no cuesta, entonces podemos aprovechar para enviar y acelerar el proceso de que la persona pues de una vez inicie un tratamiento para que pues ya resuelva su problema de salud prontamente, bien, también nos comunicamos a través de Twitter arroba la voz guión bajo del ángel también puede comunicarse a través de Facebook el ángel de tu salud de México, bien, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores, centro de asesoría herbolaria en México, Tenochtitlan, antes Puente de Albarat, Avenida México, Tenochtitlan, número 42, segundo piso, despacho 204, Colonia Tabacalera, justo a un costado del Museo de San Carlos, dos o tres calles del Metro Hidalgo, Metro Revolución, anotamos entonces el teléfono, 5557-03-0943, 5557-03-0943, no se lo olvide, Avenida México, Tenochtitlan, antes Puente de Albarat, número 42, segundo piso, despacho 204, Colonia Tabacalera, justo a un costado del Museo de San Carlos, dos o tres calles de Metro Hidalgo, Metro Revolución, la línea de ayuda herbolaria, pues es para que usted llame, no puede salir de casa, no se preocupe, llame a la línea de ayuda herbolaria y pues le dan su fórmula, si lo desea, pueden mandarle su fórmula directamente a su domicilio, marcando el siguiente teléfono, tomamos nota, 5557-64-5950, 5557-64-5950, horario de nueve de la mañana a seis de la tarde de lunes a sábado, centro de asesoría volar y en Ecatepec en su nuevo domicilio, avenida Vía Morelos número 46, avenida Vía Morelos número 46 en San Cristóbal, Ecatepec, frente al laboratorio Salud Digna y estación del Mexibus Estación San Cristóbal, la atención es de lunes a sábado de nueve de treinta de la mañana a seis treinta de la tarde, anote el teléfono para más informes, cincuenta y cinco cincuenta y siete setenta, sesenta y ocho cuarenta, cincuenta y cinco cincuenta y siete setenta, sesenta y ocho cuarenta, tienda autorizada en la Ciudad de México, centro histórico, en el centro histórico en la calle cinco de febrero, número cuarenta y ocho, casi esquina con mesones, a una cuadra de la farmacia París, teléfono cincuenta y cinco cincuenta y uno sesenta y dos, cincuenta y uno veintiuno, cincuenta y cinco cincuenta y uno sesenta y dos, cincuenta y uno veintiuno, en el centro histórico de la Ciudad de México, en Tlanepantla, Estado de México, centro de asesoría herbolaria, calle Zaguetlán, número doscientos veinticuatro, Pempera, hizo Tlanepantla, centro, a media cuadra del mercado Filiberto Gómez, entre Río Lerma y Emilio Carranza y a una cuadra de Bodega Urrera, cerca del mercado Filiberto Gómez, no se lo olvide, única su pulsar, el teléfono, tomamos nota, cincuenta y cinco, cincuenta y cinco, sesenta y cinco, setenta y dos, cuarenta y siete, cincuenta y cinco, cincuenta y cinco, sesenta y cinco, setenta y dos, cuarenta y siete, en Tlanepantla, Estado de México, en Cuautitlán, tienda autorizada también en María Escobedo, número doscientos nueve, Colonial Huerto, María Escobedo, número doscientos nueve, Colonial Huerto, a espaldas de la Catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano, estación Cuautitlán, teléfono cincuenta y cinco, cincuenta y ocho, setenta y dos, treinta y uno, diez, cincuenta y cinco, cincuenta y ocho, setenta y dos, treinta y uno, diez, bien, son las sucursales de nuestros patrocinadores. Ahora, pues, vamos a elaborar la fórmula del día. Pues es para la gente que tiene problemas en el tubo digestivo, que tiene enteritis, sabemos que es una inflamación del intestino delgado, que también puede comprometer al estómago, se llamaría gastritis, ¿no? y al intestino, igual, al intestino grueso, se llamaría colitis. Entonces, dolor abdominal, cólicos, diarrea y deshidratación son síntomas que a veces se presentan de manera muy severa. Hay diarrea aguda, náuseas, vómitos, falta de apetito, incluso puede haber sangrado o flujo mucoso por el recto. En algunas ocasiones, pues, prevalece la fiebre y el dolor de cabeza. Eso es enteritis y afecciones del tubo y del tracto digestivo. Bien, vamos a elaborar la fórmula. Anotamos las plantas que vamos a ocupar. Orégano, zarzaparrilla negra, acitón de chilillo, dol, cava cava, simonillo. Digo de nuevo, orégano, zarzaparrilla negra, acitón de chilillo, dólar, cava cava, simonillo. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales y ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Antes de cada alimento. Ahora elaboramos la fórmula con suplementos. aspartato con complejo B, probióticos y vitamina B6, histidina con calcio orgánico, isoleucina con jantiax. Nuevamente, aspartato con complejo B, probióticos con vitamina B6, histidina con calcio orgánico, isoleucina con jantiax. Bueno, de estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Una de cada una y se toman antes de cada alimento. Ahora, el suplemento adicional, el suplemento del día, que es coadyuvante de la fórmula, pero también se puede tomar de manera independiente, ¿no? para fortalecer, bueno, y en este caso, para fortalecer debidamente tracto digestivo e incluso vías respiratorias. Entonces, el elixir que contiene sabila con opal, el elixir que contiene sabila con opal, la clave es 1806, clave 1806, se toma un vasito dosificador, en la mañana levantarse y un vasito dosificador, antes de acostarse, dos veces al día. Un vasito dosificador al levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse, diariamente. Y hasta la fórmula completa, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, vamos a dar asesoría volaria a las personas que nos llaman vía telefónica, así es de que iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Hola, buenos días, doctor, Dios lo bendiga. Buenos días. ¿Con quién hablo? Yo soy María Francisca Castro. Ah, bueno, María Francisca Castro. Sí, a tus órdenes. Bueno, a tus órdenes, adelante te escucho. La fórmula la quiero para María Lourdes. Sí. ¿Qué edad tiene la persona? 70 años. 70 años, ¿cuánto pesa? Mire, ahorita pues no la puedo pesar porque está... No importa, más o menos. Inclamadísima. Sí, comprendo. Pero lo que mide es como 1,63. Bueno, 1,63. Sí. Bueno, entonces con estos datos nos manejamos, dime qué es lo que tiene la persona. Sí, miren, ella tiene, fue al hospital, ella vive en Pachuca normalmente, pero ahorita está aquí, en Pachuca, fue al hospital regional y le dijeron que tenía hepatitis, pero su vista no está mal. Hepatitis. Su, este, cuando hace evacua, este, su popó es normal, de color, lo que tiene, este, es el estómago inflamadísimo. Fue a la homeópata y le dijo que no, que era asitis. Este, los piernas están hinchadísimas, duras, este, y el estómago por igual, este, no puede orinar así, normal, orina poquito, aunque tome agua. Sí. Ni poquita, porque no puede, lo retiene, ¿verdad? No puede tomar mucho. Ajá, toma como unos 300 mililitros, pero, este, como le dije, ya tiene días tomando la homeopatía, pero no le baja el estómago, nada. Y entonces, este, está disminuidísima, además, la muscular, no tiene nada, puro huesito. Sí, y está en una sola posición, este, y por lo mismo, hacia el lado derecho, no se puede cambiar de lado, porque no soporta el estómago. Ajá. Mire, ya parece como si tuviera dos embarazos juntos ahí, está muy, muy, muy inflamada. Bueno, vamos a resolver. Y tiene una, una flema, muy pegajosa, está tosiendo, tosiendo, y la, es muy pegajosa. Bueno, vamos a hacer entonces la fórmula. Utilizamos lo siguiente, utilizamos, de zapoteco, luego utilizamos, mispero, utilizamos palo de muerto, utilizamos azumate de puebla, utilizamos azumate de puebla, utilizamos también germandrina, y copalchi blanco. mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. se toma antes de cada alimento, natas antes de cada alimento, es suficiente. Bueno, entonces, vamos ahora a elaborar la fórmula con suplementos. Vamos a ver. Utilizamos, yumel, sería lo principal, yumel, utilizamos ajo con vitamina E, matlari con asparagina, también, y perico. Bueno, entonces fue yumel, ajo con vitamina E, matlari con asparagina, y perico. Bien, de estas cápsulas, una de cada una, y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Continuamos, atendemos a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, doctor. Buenos días, ¿con quién hablo? Con, con María Cristina Barrera. Bueno, a tus órdenes, ¿en qué te ayudo, María Cristina? Este, le digo yo que tengo una molestia en mi riñón. Sí, ¿qué tienes? Hoy tengo, tengo mal de orina. Díjese que, del riñón, se me pasa acá al cuadril, como al estómago. Sí. Y me duele, y de que no me duele aquí, por un lado del cuadril, aquí en del estómago, me duele el riñón. Sí. ahora, anoche, tenía una mal de orina. Sí. Y no puedo comer frijoles, no puedo comer chile, no puedo comer leche, porque me pongo reventando desfocada. Sí. Y luego, me duele la cabeza. y tengo diabetes. Y la presión, estoy muy complicada, doctor, pero más, siento yo este dolor, como, como aquí, como aquí del cuadril, así. Sí. Y me mandaron a hacer estudios, y que tengo muy inflamado el intestino. Bueno, hay que atender lo que más. El riñón. Sí. También lo tenía inflamado, y se lo tenía también inflamado, y que también. Sí, no te preocupes. Bueno, vamos a darte un tratamiento bueno. ¿Qué edad tienes? ¿Cuánto pesas? Bueno, entonces hay que hacer el tratamiento. Utilizamos lo siguiente, utilizamos tequiligua, utilizamos boldina, pimienta de jamaica, chuca, cardosanto, fresno. Fue lo siguiente, quiligua, boldina, pimienta de jamaica, chuca, cardosanto, fresno. Mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera, para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Antes de cada alimento. Bueno, ahora vamos a utilizar suplementos. Utilizamos lo siguiente, utilizamos sabal, castilleja, flor de aloe, y utilizamos también, tragacanto. Fue así, sabal, castilleja, flor de aloe, tragacanto. Bien, de estas cápsulas, una de cada uno, y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, estuvimos platicando, cómo utilizar acertadamente, el orégano silvestre, ¿no? Que es la versión que, la variedad que utilizamos nosotros, en el volario. Tiene aceites esenciales, increíbles, y esto hace que, esta planta, pues, tenga, distintos, o variados, o múltiples atributos, porque es buenísima esta planta, ¿no? Contiene aceites esenciales, de carbacrol, por ejemplo, que es para matar las bacterias, es antioxidante, contiene también timol, ¿verdad? Es una planta, que es un tónico digestivo increíble, es hasta insecticida, ¿no? La gente lo utiliza bastante, ¿verdad? Para alejar, los insectos, ¿no? Pero tomado, incluso hasta, los parásitos intestinales, sucumben a su efecto, contiene taninos, eso, hace que la gente que tenga úlceras, que tenga inflamación intestinal, pues, lo combate bastante bien, son, compuestos que tiene esta planta, ¿no? Tan valiosa, tan extraordinaria, ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, si no, muchas gracias por tu participación, como siempre, es un placer, Rodrigo, me despido, con una frase célebre, de Mahatma Gendi, el débil no puede perdonar, perdonar, es un atributo del fuerte, hasta luego, que está muy bien, este fue su programa, el ángel de tu salud, 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 escúchenos de lunes a viernes, por esta estación, чего, que más no puede perdona, si no ha podido ver, el ángel de tu salud, y le десят,